me lastima. Pues ya deberías saber que no me gusta que te vistas así, coqueta, insinuándotele a los hombres. Bien lo sabes, Amadie, sabes que no me gusta que te vistas así, ¿lo sabes? Patricio, por favor, todo el mundo está viendo cómo me estás tratando, me estás lastimando, por favor. Pues ya no te vistas así, pon de tu parte para que nuestra relación esté bien, ya vámonos, ya vámonos. Patricio, no me sale. Ya, ¿por qué te vistes así? ¿Qué te pasa, de verdad? Hola, ma, ya llegué. Hola, hija, ¿cómo te fue? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Quién te hizo enojar en la escuela? Patricio, ma. ¿Y ahora por qué? A ver, cuéntame. Pues más bien, él se enojó conmigo porque yo iba a decir así. ¿Yo qué lo hago para gustarle y me sale con sus cosas? Con sus celos, sus dramas tóxicos. Muy mal, Patricio, muy mal. Los celos no son para nada buenos, hija, nunca terminan bien. Lo sé. Antes todo era bonito entre los dos. Teníamos una buena comunicación, pero ahora es posesivo, celoso y hasta tóxico. Ya están comprometidos. ¿Qué piensas hacer, Sam? Porque al casarte no hay vuelta atrás. Lo sé. Si ahora siento que me ahogo con él, casámame yo creo que será peor. Mira, gracias. Ambos deben platicar largo y tendido. Deben llegar a un acuerdo porque los celos son terribles. Y en situaciones extremas pueden causar gran dolor. Debes hablar con Patricio, hija. Sí, mamá. Hablaste con ella y aún así sigue haciéndolo. Sí, mamá. Pareciera que lo hace adrede. Con la intención de molestarme y llenarme de celos. A Sam la amo. Ella es el amor de mi vida. Pero no soporto que actúe como si todavía no tuviera un compromiso conmigo. Sam dentro de poco va a ser una mujer casada. Y debe empezar a tener compostura. La verdad es que no la entiendo. Y dice que yo soy quien está mal, mamá. ¿Estoy mal, mamá? No, pero no, pero por supuesto que no, hijo. Sam debe darse a respetar. Y más que nada, respetarte a ti. Ya me hubiera visto yo con tu padre haciendo lo que ella hace. El respeto a una dama empieza por una misma. No sabes la cantidad de discusiones que hemos tenido. Si no la amara tanto, no me importaría para nada su manera de ser. ¿Y ese moretón cómo te lo hiciste? Nada, mamá. Jugando a fútbol. Nada importante. Ten más cuidado. Lo que sí te puedo aconsejar con Sam es que hables con ella y le hagas entender que muy pronto será una mujer casada por el bien de su matrimonio. Gracias. ¿Quiere decirme algo, suegra? Sí. Creo que te estás pasando con mi hija. ¿Pasándome? Así es. Te voy a aclarar algo. Así conociste a Sam y no entiendo por qué ahora quieres cambiarla. No, 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 no. Yo no quiero cambiarla. Lo que quiero es que se dé cuenta que dentro de poco será una mujer casada y debe darse a respetar y respetar nuestro compromiso. El que a mi hija le guste vestirse juvenil, que le guste vestirse bien no la hace ser una mala persona. Ya como los hombres la vean, es otro asunto. Precisamente ese es el asunto, suegra. Hola, amor. Ya estoy lista. ¿Nos vamos? No, no, no. Pero por supuesto que no. Así como estás vestida, no iremos a ninguna parte. Por favor, vete a cambiar y ponte algo más prudente. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? A mí me gusta cómo me veo. Pues a mí no. Me molesta, me enloquece que te vistas para que otros hombres te vean. Y tú lo disfrutas. ¿Por qué lo haces? ¿Para hacerme sufrir? ¿Para castigarme? ¿Tú sabes lo mucho que yo te amo? ¿Por qué me hiciste que me enamorara tanto de ti? Si después me ibas a tratar tan mal. ¿Por qué? Yo no te trato mal, Patricio. Simplemente no me entiendes. Y como no nos entendemos, lo mejor para los dos es que terminemos nuestro compromiso de matrimonio. No, 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 no. No, tú no puedes terminar lo nuestro. Yo te amo, Samadie. Lo siento mucho, Patricio, pero al final terminamos no entendiendonos. No, no, no. Por favor, dime que es una broma para castigarme. Por favor, dímelo. Yo sin ti no puedo vivir. Por favor, dímelo. Lo siento mucho. No es broma. Y ya está decidido. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, dime. Hay otro hombre. Patricio, va. Hay otro hombre, dime. Dime, por favor. Patricio. Hay otro hombre. Samadie, te juro que si estás con otro hombre, te mato. Patricio, sal. Te juro que te mato. Patricio. Te mato. Por favor. Te lo juro. Tú eres mía, solo mía. Patricio. Tú eres mía. Sal de la casa. Esta es mi casa. Vámonos. Te mato. Sí, ma. Ya estoy saliendo de la clase. Ahorita te veo. Te amo. ¿Ya ves cómo se tenía razón? ¿Ya ves cómo tienes otro hombre? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos te estás acostando? Estás alucinando, Patricio. Yo no tengo ningún otro hombre. Pero entiende, no quiero estar contigo. No siento lo mismo por ti. Te has vuelto loco. ¿Loco? ¿Qué te pasa? Por favor, por favor, por favor, mi vida. Regresa. Yo sin ti soy nada, por favor. Por favor, perdóname. Regresa a mí. De una vez por todas, Patricio, déjame el paso. Mírate. Eres un pobre pelele que da lástima. Yo lo que quiero es ser un verdadero hombre. Y tú estás lejos de darme lo que necesito. Pues a mí no me importa lo que me digas. Yo lo que quiero es recuperarte. Samadhi. ¡Ay! Hombre, escúchame bien. Tú eres mía, solo mía. Y siempre será así. Yo quise recuperarte por las buenas, pero si no se puede, antes de que seas con otro hombre, te juro que te mato. ¡Te mato! ¡Suéltame, Patricio! ¡Te lo juro! Deja a mi hija. A ella no la vas a volver a amenazar, ¿oíste? Mi hija no está sola. Y mira, aquí habemos muchos para defenderla. ¡A mí no me importa! ¡Samadhi! ¡Tengo miedo, mamá! No te preocupes. Patricio volvió a decirles que me va a matar. Vamos a iniciarlo, vamos a ir a la alcaldía. No te preocupes. ¡Eso no es cierto! ¡Ella es la tóxica! Perdón que lo interrumpa, pero yo no fui quien lo amenazó de muerte, señor juez. Fue al contrario. ¡Tú amenazaste a mi hija! Te brillaron los ojos asesinos. ¡Esos ojos llenos de celos! Señor juez, Patricio es una persona terriblemente tóxica. Por favor, no permita que se acerque a mi hija. Esta vez fue una amenaza, pero al rato lo cumplirá. Por favor, se lo ruego. Deténgalo. Métalo a la cárcel y quítelo del camino de mi hija. Señor juez, eso no es cierto. Samadhi me golpeaba. Hacía que me llenara de celos. Me hizo enloquecer al punto... al punto de decirle que... que la iba a matar. Ella es la tóxica. Patricio González huyó a usted. Tienes restringido acercarte a Samadhi Altamirano Núñez. ¡Pero eso no es cierto! ¡Ella es la tóxica! Esa es mi última palabra. Pueden retirarse. Gracias, señor. Gracias. Tranquilo. Es cierto, no es verdad. Yo lo sé, mi amor. Hija, ese hombre no podrá acercarse a ti. Ahora lo que debes hacer es desde el principio poner más atención en tu próxima pareja. Saber detectar las banderas rojas. Porque hay cada loco celoso. Sí, mano. Sí que lo sabe. Me voy a descansar, ma. Tú. Me estás esperando. Tú también. Tú también. Hola, ¿me das uno doble de chongos, por favor? Muchas gracias Hasta luego Ay, perdón Perdóname, no me fijé No, no pasa nada, tranquilo Solo que mi helado se me cayó Vamos por otro, yo te lo invito Mira, te recomiendo el de chongos amoranos El de pistache O el de nuez con plata Bueno, te acepto el de pistache Vamos Toma Le das uno doble de pistache, por favor Discúlpame, venga, voy bien distraído No, no te preocupes Mucho gusto, soy Samari Ay, Hilario, mucho gusto Creo que conocí al chavo perfecto para mí ¿Estás segura? Creo que sí Hilario es callado, tímido Sencillo Ya trabaja Es Godín Yo creo que eso puede darme estabilidad Mucho ojo, hija Sí, ma De hecho, estuve platicando con él Sacándole la sopa Y creo que él es el que me conviene Por lo callado y dócil que es Yo ya no quiero tener una relación Como la que tuve con el tóxico Loco aquel El innombrable Pues si estás decidida Invítalo a comer para conocerlos Sí, ma Sam es la mujer más hermosa que he conocido, mamá Es encantadora Tiene unos ojos hermosos Es única Por lo que veo, esa chica robó tu corazón, ¿eh? Tenía rato que no conocía a alguien como ella, mamá Amor a primera vista fue lo que sentí por ella Fue como un flechazo de amor Y sigo sin poder comprender Cómo una chica tan linda como ella Pasó toda la tarde conmigo Ay, pues lo más prudente Es llevar las cosas con calma, hijo ¿Sabes si ella siente lo mismo por ti? ¿Qué esas mariposas en el estómago, en tu corazón? No, mamá Pues entonces pie sobre la tierra, mi amor Porque las decepciones de amor son terribles Gracias De nada, hijo Huele delicioso Aprovecho Gracias Y pistache Gracias Y chongos para mí Mi favorito Aprovecho Prueba el mío ¿Y bien? Delicioso Hilario Yo ya no puedo más Me gustas demasiado Tanto que ¿Quieres ser mi novio? Que si quiero Es el único que he pensado desde que te conocí Por supuesto que quiero ser tu novio ¿Vamos? Ya, Hilario Ya casi Ya casi llegamos No comas ansias ¿Dónde estamos? Ya casi Ya casi ¿Ya? Sorpresa, mi amor Bienvenido a tu nuevo hogar Guau No lo puedo creer, mi amor Está hermoso Ay, no Ay, no Ay, no Qué divino El comedor está precioso La sala Ay, mi amor Y para celebrar Tengo enfriando una botella de champaña ¿Te ayudo? No Espérame Ay, mi amor Gracias Me encantó Está hermoso No, nada más Por favor Ahora sí, mi amor Esta es la que te gusta, ¿eh? Y Ay Mi amor Taniza Ay Y Ahora sí Mi amor Te amo Te amo ¿A dónde vas? Que he de verme con mis amigas Tomaremos el café Y después iremos al antro a bailar ¿Por? No vas a ir vestida así ¿Perdón? ¿Quién me lo va a impedir? ¿Tú? No Sí Yo Tu marido Así que te regazas y te cambias Si no, no sales Y esto Es para que te quede claro Que tú a mí no puedes hablarme así Y yo hago lo que se me pega a la gana ¿Me golpeaste? ¿Me golpeaste? Sí ¿Y? Te aclaro de una vez que las cosas eran así si no pones de tu parte ¿Quién manda aquí? ¿En esta casa? ¿Soy yo? ¿Entendido? Ah, y yo me cansé de ser la mustia La dócil La señora de la casa Estoy harta Me gusta andar en la calle En la fiesta En los antros Y vestirme sensual y atrevido Soy bella ¿O no, querido esposo? Ya deja de verme así Límpiate la sangre de la nariz Y vete haciendo la idea de cómo son las cosas ahora Y de esto no puedes decirle nada a nadie Mucho menos a mi querida suegra Porque así te va a ir, querido Ya me voy Me hiciste perder el tiempo y voy a llegar tarde con las chicas Y yo, siendo plan fiesta Siempre soy la primera en llegar, pero la última en irme Así que despierto, no me esperes Si lo haces, me voy a molestar Y no creo que quieras que me enoje contigo, sí No, no ¿Qué es eso? Eres buen chico Por eso te escogí como marido Para hacer contigo lo que yo quiera Adiós Hilario Hilario Dime ¿Y esa carita? Es la única que tengo Pues me la vas cambiando Ay, anoche me la pasé tan bien Como tenía mucho que no lo hacía Oye, tengo hambre Prepárame el desayuno Unos chilaquiles rojos bien picosos Con fruta, jugo Y un pato estado con mermelada Pero es que tengo que terminar ¿Pero qué? Nada Nada Así está mejor Ya nos vamos entendiendo Quién manda en esta casa Órale Como vas que muero de hambre Ándale ¿Qué haces? Trabajando Mañana tengo que entregar este reporte Así que a darle Tú muy bien Por eso me casé contigo Porque eres un buen muchachito Desde que te vi entrar a la nevería Lo supe ¿Puedo saber a dónde vas? Claro que puedes Entre esposos no debe de haber secretos Esa es la base de un buen matrimonio Voy con las chicas Ahora les dio por ir al casino ¿Qué tal, eh? Desame suerte Suerte Ahí te encargo que hagas la limpieza de la casa Por la cena no te preocupes Voy a cenar en el casino No sé a qué hora voy a regresar Ok Todo quede limpio, ¿eh? Bueno, nos vemos No quiero llegar tarde Te amo Bueno, pues Voy a limpiar No sé a que se me pase Y para qué quiero Ok Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Bien Traje galletas de mantequilla Para prepararnos chocolate caliente Y pasar la tarde juntos Uf Muy bien ¿Y Samadhi? Eh, Sam tuvo que salir con su mamá Ay, perdón Es que vine sin avisar Para que le hubiera dicho a su mamá Y pasáramos la tarde familiar juntos, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, para la próxima te prometo que lo haré ¿Eh? ¿Y ese golpe? Ay, ese golpe Ah, mamá Soy un tonto Me lo hice yo Me lo hice bajando del coche Abrí la puerta Y como tenía las manos llenas de bolsas No pude evitar que la puerta se me regresara Y ¡zas! Ay, mi amor Y es de lleno en la cara Sí, así fue Ten más cuidado Porque sí estuvo fuerte, ¿eh? Algo Ay, mi amor, cuídate Lo prometo, mamá Mamá, oye ¿Eh? No te voy a poder atender hoy ¿Por qué? Es que tengo un trabajo pendiente de la oficina Pero te prometo que otro día pasamos toda la tarde juntos ¿Sí? Ay, bueno, pues veo que no es mi día de suerte Pero no te preocupes Yo sé que siempre ha sido importante para ti el trabajo, mi amor Y pues algún día de la semana nos vemos Y prometo llamar antes de venir Te amo, mi amor Y recuerda que eres lo más importante para mí Y tú para mí, mamá Yo también te amo Sí No, no, no ¿Cómo crees? Quédatelas para que las disfrutes mientras haces tu trabajo, mi amor Gracias Prometo hacerlo Bueno, te amo Que te vaya bien, te amo Gracias Yo también te amo Y ya Yo también te amo Gracias por ver el video.